Tres tipos de hongos, portobel, bocchini, champiñol con el toque de crema, aceite de estrufa. Ese me gustó mucho, ese primer platillo me pareció como un viaje, así lo describí, un viaje de sabores. Y también la oferta que viene acompañada con los vinos respectivos, que en ese momento probamos el... Vega Sicilia. Pero vamos, el Vega Sicilia, que es un vino extraordinario, digno de paladares reales. Españoles. Sí, extraordinario. Sí, sí. Sí. Luego seguimos con unos fettuccini, los famosos fettuccini de Bosco. Ese que está elaborado con berenjenas, calabacinas, aceitunas negras, brochitos crudos, tomates secos, consomés, vino. Y su toque de aceite de estrufa. Ese lo probamos con el vino. Ese fue con... El... Barolo. Barolo. Ese fue con el Barolo. Sí, italiano. Extraordinario. Extraordinario. Es difícil decidir cuál de esos dos platillos... Es difícil. Decidir con cuál uno puede... Sí. Hay que probar los dos. Yo recomiendo que vengan en días diferentes y los prueben, porque ambos tienen sus características y peso y valoración específica. Sí, sí. No, no. Después probamos. Después probamos. Después nos fuimos por el risotto. Un risotto hecho con tomate cherry, punta de espárrago, corazón de alcachofa, malgamado con queso de cabra. Muy bueno. ¿Ese lo acompañamos con el vino? Este fue un vino blanco. Ajá. El vino bicicleta. Exacto. Fue así, fue así. Sí, fue así. Sí, fue así. Sí, fue así. Extraordinario. Y después de eso, hicimos el reto gerencia para todos el... Que también, aquí podemos cambiarle el nombre. El piato bianco. Bianco. O blan de blanco. También le colocamos ese nombre. Este nombre lo estamos inventando ahorita, el piato bianco. Claro, claro. Que fue una invención que realizamos con el equipo de gastronomía del restaurante Acapela. Y una idea nuestra que fue el reto. Queremos un platillo cuyo color sea totalmente blanco. ¿Cómo lo realizaron? Claro, claro. Eso fue... Bueno, el reto fue blanco, blanco. Bueno, el cocinero agarró un pollito estilo escalopinas a la plancha e hizo una reducción con crema y aceite de estrufa y al lado le puso unos ñoquis de papa en una salsa cuatro con roquefort, con roquefort, mozzarella, queso amarillo, parmellano. Bien elaborado, bien cremoso. Muy bueno. Y culminamos con... Un café. No, el postre. Ah, el postre. El postre, el postre que... Claro, el postre. Como siempre decimos aquí, el postre tiene que ser extraordinario porque es el momento donde supuestamente el comensal ya no tiene hambre. Supuestamente. Exacto. Pero está extraordinario. Sí, 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 bueno, es un postre muy elaborado. Es un helado mantecado que se le agrega café, almendras, nueces, pistachos, un toque de nutella, conchitas de naranja, café, buscando una galleta crocante de profiterol, bañado con salsa de chocolate, almendras fileteadas. Muy elaborado. Extraordinario. Y entonces sí, bueno, este es el momento del post café y de las conclusiones. Licenciada Sonia Morales, nuestra experta en gastronomía, sus comentarios. A nuestro público. Bueno, a nuestro público los invitamos a visitar Acapela y a probar todas estas maravillas que hemos probado hoy. Hay ingredientes auténticos de la cocina italiana, mediterránea. Lo mejor, para mí, lo mejor, los papardeles que comimos al principio y el plato blanco, el plato de gerencia para todos que lo acabamos de bautizar. Y por supuesto, el postre, espectacular. No se pierdan esa combinación. Amigos, muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia, economía y además de emprendimientos gastronómicos en su sección Observatorio Gastronómico. Recuerden siempre, nuestro lema, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Que tengan muy buen provecho desde cualquier lugar del mundo en donde estén. Los esperamos en nuestro próximo programa. Que tengan un productivo día. ¡Corten! Bueno, Walter, estás liberado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por... Gracias por tu tiempo, por tus notaciones. Muchas gracias. Eso lo hago con mucho cariño. Y gracias a ustedes por... Por dejar... Dejar que yo... O dejar que yo demuestre... Esa experiencia para ustedes. ¡Pasa, pasa, pasa! Ah, no, 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 no. ¿Puedes ir al plato? Sí, sí, sí. Ya terminamos, ya terminamos. Puedes retirarte la botella y todo. Gracias, hermano. Gracias.